Bueno, la auditoría ya empezó, ya empezó, se está trabajando, yo creo que vamos a tener resultados en un plazo no mayor de 15 días, 3 semanas, vamos a estarles a ustedes informando a la sociedad en qué se gastó el dinero público del PRD, si hubo o no hubo mal uso de ese recurso por parte de la administración anterior, y nosotros le hemos dicho, no vamos a solapar ningún acto de corrupción. Bueno, ojalá no encontráramos, ojalá que todo estuviera bien y tranquilo, pero si no es así, si encontramos, digamos que no se encontraron elementos para haber hecho ciertos gastos, pues por supuesto vamos a proceder de manera judicial, pero no quiero adelantar mis peras de nada, sino esperar a que terminen estas auditorías y poder exponerlas a todos ustedes, los compañeros de comunicación. Entonces, nosotros pensamos que en el mes de agosto, el próximo mes, estaremos ya presentándoles a ustedes quiénes son el presidente o la presidenta, o el secretario de Secretaría General, con el Comité Ejecutivo Estatal, que ya durarían su encargo 3 años, y ya no estarían, digamos, de manera provisional como ahorita. ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Se va a elegir a nivel nacional o va a estar aquí a nivel local? ¿Cómo va a ser? Hay una lista de consejeros estatales que se inscribieron, la información que tengo yo es que en San Luis Potosí hubo una lista única de registro, y cuando se instalen esos consejeros estatales, son los que definirán, digamos, nosotros aspiramos en un tema de unidad a la nueva dirigencia. No tenemos fecha exacta, porque, digamos, tiene etapas sucesorias en el proceso interno, pero no va a pasar del mes de agosto que en San Luis Potosí, y a nivel nacional tengamos dirigencias por 3 años.